Mi estrategia este año va a ser primero el acuario, que es una novedad. Primero voy a comer proteínas, carnecitas, el otro día voy a comer un poco de carbohidratos, tampoco puedo comer mucho porque no entra. Este año yo voy a ir con dos o tres personas para dividir los platos y comer más. Porciones pequeñas y sus descansitos al medio, para poder aguantar todo el día. Papa, camote, tamales, en unas tamales espectro. Sin carro, sin preocupaciones. Primero comer las entradas antes. Creer en esos descansitos, ahí en el medio, sus pizquitos, sus pisco sour, sus traguitos. Primero a comerme mi chancho al cilindro y luego me voy a todos los guariques a tomarme todos los piscos que el año pasado no pude terminar porque llevé carro. Eso sí, que no me lo voy a perder. ¿Y cuál es tu estrategia para disfrutar mixtura este año? Cuéntate, dime, habla.